Ellos no tienen amor, el gato loco, la raza humana se caló Ellos no tienen amor, el gato loco, la raza humana se caló Ellos no tienen amor, el gato loco, la raza humana se caló Ellos no tienen amor, el gato loco, la raza humana se caló Ellos no tienen amor, el gato loco, la raza humana se caló Ellos no tienen amor, el gato loco, la raza humana se caló Ellos no tienen amor, el gato loco, la raza humana se caló Ellos no tienen amor, el gato loco, la raza humana se caló Ellos no tienen amor, el gato loco, la raza humana se caló Ellos no tienen amor, el gato loco, la raza humana se caló Ellos no tienen amor, el gato loco, la raza humana se caló Ellos no tienen amor, el gato loco, la raza humana se caló Ellos no tienen amor, el gato loco, la raza humana se caló El gato loco, la raza humana se caló Ellos no tienen amor, un gas no loco, la raza humana Digo yo, ellos no tienen amor, por la raza humana ¡Ajá! ¡Ok! ¡Pasamos fortaleza! ¡No sabe que es dormido! ¡Pasamos fortaleza! ¡Pasamos fortaleza! ¡Pasamos fortaleza!